El Gobierno de Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, ha aprovechado cada oportunidad para mejorar la vida de sus ciudadanos. Una de estas oportunidades es la reserva de agua potable Uva Orfelinato, ubicada en una ladera donde se ve la ciudad. Los dos tanques gigantes de la reserva fueron reemplazados por otros nuevos. La demolición de los viejos tanques hubiese sido demasiado costosa y un desperdicio de recursos. Este proyecto permite que gran parte del lugar sea techado, creando así dos áreas utilizables. Grandes aberturas en el techo conducen la luz al nivel inferior y permiten la circulación vertical. El nivel superior está implantado y transformado en un parque. Uno de los viejos tanques será transformado en un auditorio al aire libre con asientos en forma de anfiteatro. El otro será llenado de agua y transformado en jardín acuático con plantas acuáticas. En la parte posterior del nivel inferior, habrá salas para usos públicos. Para reducir los costos de construcción de este pasaje sociotécnico, se están utilizando recursos comúnmente disponibles, materiales reciclados, métodos de construcción locales y trabajadores de la zona. Significa avanzar en un asunto que ha sido fundamental para nosotros, es construir vida pública, construir comunidades y para eso usar la arquitectura, el espacio público, la infraestructura como una herramienta ha sido muy poderoso. Cuando hicimos el metro cable, nosotros no hicimos un sistema de transporte, hicimos un vehículo para hacer inclusión social y para construir vida pública. Y así ocurre con las uvas. Las uvas eran espacios verdes usados fundamentalmente para un asunto funcional de proveer acueducto, pero eran espacios verdes en medio de comunidades con un gran déficit de espacio público. Entonces el alcalde Aníbal Gaviria con Juan Esteban Calle, el gerente de PM y otro grupo de personas se inventaron la idea de derribar la cerca para estar más cerca, que significa crear un lugar para la lúdica, para el ocio, para la cultura, para la recreación, al final para crear vida de comunidad. El proyecto de Medellín recibió el GOLD award porque, considerando todos sus atributos, todas sus cualidades, fue pensado de representar la mejor combinación de ideas arquitecturales, ideas, de desarrollo urbano y la contribución que le daría a la calidad de la vida de los ciudadanos de Medellín. Y esta combinación, esta idea de un proyecto que trabaja en multiple scales, fue algo que, finalmente, después de muchas conversaciones y muchas discussiones, luego stood out. Uno de los principales de la Medellín proyecto es que utiliza infraestructura, más específicamente la infraestructura de agua, como un elemento que se utiliza para ir más allá de su funcionalidad como infraestructura, para convertir infraestructura como un elemento para la vida pública, como un elemento para el placer de los ciudadanos. Y, por lo tanto, esta transformación de todos los elementos que no nos asociamos normalmente con la vida social, con la vida pública, es una de las cosas que realmente tenemos que pensar en muchas partes del mundo, mientras que nos avanzamos con las ideas de lo que es público, lo que son los espacios públicos. Y estos tipos de problemas, en una manera, proporcionan suplementos a lo que hemos pensado históricamente sobre el espacio público, i.e. las calles, las calles, las calles y así, y así, y nos proporcionamos posibilidades emocionales en el futuro en términos de cómo consideramos y concebamos del espacio público. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.